Datos del tiempo, queridos amigos de la revista, en este 24 de noviembre, queremos contarles que nuestra Santa Cruz de la Sierra tiene una temperatura actual de 24 grados, la mínima en la madrugada fue 23, hoy la máxima llegará a los 37 grados, con un cielo totalmente despejado, vientos calmos que soplan del norte y una humedad relativa que va más allá del 70%. Jornada calurosa en Santa Cruz, capital. Montero al norte, 25 grados la temperatura actual, la mínima fue 24, la máxima será de 38. Seguimos haciendo nuestro recorrido hasta alcanzar Camiri, 23 grados la temperatura actual, la mínima fue 22, la máxima llegará a los 38 grados. Prepárense, salgan con ropa muy ligera, muy cómoda de casa, tomando en cuenta el calorcito que nos espera. Valle Grande, 13 grados la temperatura actual, hoy la máxima alcanzará los 28. Les pido por favor que vengan conmigo hasta Roboré al este, 24 grados la temperatura actual, 23 grados fue la mínima, la máxima será de 39. Bastante calor en la chiquitanía, vemos ahora San Ignacio, 24 grados la temperatura hasta el momento, 23 grados fue la mínima, la máxima será de 39. Los datos del tiempo nos llevan en esta ocasión hasta Puerto Suárez, 24 grados hasta ahora, 22 grados fue la mínima, la máxima alcanzará los 40. Atención en Santa Cruz de la Sierra, este es el pronóstico para los próximos 5 días en cuanto a datos del tiempo. Miércoles tendremos 26 grados en la mañana, 38 por la tarde. Jueves, 25 grados la mínima, 36 la máxima. Viernes va a ser uno de los días más inestables de la semana, porque tendremos 33 grados como temperatura alta. Sin embargo, tormentas eléctricas en el pronóstico. Situación similar se va a repetir el sábado con 23 grados en la madrugada, 33 por la tarde también con lluvias. Domingo, la mínima 24 grados, la máxima 35. Gracias por acompañarnos, que tengan una excelente jornada. Continúa la revista para todos ustedes.